Bienvenidos Estoy tomando de la fuente que no cesará Bebiendo agua viva provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará Bienvenidos al tema Ser Perdonado Texto Bíblico Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Gracias por su gentil atención Repasando la anterior lección Se puede decir que justificación es Cristo por nosotros ante la justicia de Dios Padre Que logra que estemos libres de culpa y castigo Por eso Jesucristo es el gozo de nuestra vida Lo que Él representa para nosotros Él es el camino hacia la verdadera felicidad Vida eterna Ya entendemos que la humanidad fue representada en Adán Y como desobedeció fuimos destituidos De estar al lado de Dios Mas el Creador rico en misericordia A través de su Hijo nos ha perdonado de esta culpa de pecado Ahora, la Biblia dice que Dios nos dio todas las cosas Tomemos una El perdón Esta es una gloriosa palabra que produce gran satisfacción El ser perdonado Existe una historia de un soldado de infantería En la época de la guerra revolucionaria Allí en Estados Unidos Que había abandonado su puesto del deber en tiempo de batalla Fue sentenciado a ser fusilado por esta causa Un compañero sintió tal pena por ese hombre Que hasta finalmente logró llegar hasta el mismo presidente de la nación Y de rodillas imploró a la alta autoridad diciéndole Bondadoso Señor, pido misericordia para el sentenciado Sabiendo que usted es un cristiano Y que tiene compasión en su corazón Mi amigo estaba en el puesto del deber Pero cuando los fusiles dispararon Y los cañones rugieron Él se atemorizó y abandonó su puesto del deber Señor Lincoln Él no lo quiso hacer Él es un buen hombre Y ahora en una semana Él tendrá que morir fusilado No hay manera de salvarlo A menos Que usted firme su perdón El presidente Consternado por la petición Sacó un pedazo de papel Y escribió Yo, Abraham Lincoln Perdono a este hombre Y no morirá Y firmó con su nombre en la nota El hombre muy agradecido Dio las bendiciones de Dios a la autoridad Y muy contento Regresó a la prisión Y sacando la nota Le mostró y le dijo Aquí tengo tu perdón El sentenciado El sentenciado respondió No te burles de mí Aunque Mira Yo me estoy preparando para morir Y tú vienes con semejante cosa No creo lo que me muestras Cualquier hombre puede firmar así Él respondió Pero esta es la firma del presidente Tú estás perdonado Mas el soldado no creyó A los días El sentenciado fue ejecutado Murió ante el pelotón de fusilamiento Este hecho causó una gran controversia Porque este hombre tenía un indulto Del presidente de los Estados Unidos Para liberarlo Pero sin embargo Ellos lo fusilaron Esto fue discutido en la corte federal Y finalmente salió la decisión que decía Un perdón No es un perdón A menos que sea aceptado como perdón Dios nos perdonó El perdón es para aquellos que aceptan La palabra de Dios como perdón No solo es leerlo Sino aceptarlo El perdón de Dios es la liberación de culpa Mediante el poder del calvario Algo lo ha liberado No hay más culpa Romanos 8.1 dice Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Si no conforme al espíritu Un hombre que es liberado Ya no camina esclavizado por las cosas del mundo Sus afectos están ahora colocados en las cosas de arriba Recuperó el compañerismo divino A través del sacrificio de sangre Fue la sangre en el antiguo testamento Fue la sangre en el nuevo testamento La sangre tenía que ser desplegada Esa misma sangre se demanda hoy La sangre del cordero fue desamada en el calvario Para nuestro perdón y liberación Identificarse con ese sacrificio Es identificarse con él en su bautismo En su muerte sufriente en la cruz En su gloriosa resurrección Si así usted se identifica Usted será levantado a novedad de vida Para caminar muy feliz Como una nueva criatura en Cristo Mire, los israelitas pudieron ser justificados Porque ellos hicieron lo que Jehová les había ordenado Pero todo esto perdió su valor Porque lo convirtieron en un simple rito Algo sutilario Ya no lo hacían con esa sinceridad del comienzo Esta actitud errónea Es la que tenemos que evitar en nuestra vida cristiana Que todo se haga por mera costumbre ¿Y cómo podemos evitar esa errónea actitud? Al respecto, nuestro amado instructor Nos comparte una vivencia diciendo Yo solía pasar por una pequeña vertiente Cuando era un guardabosque Fue el espectáculo más feliz que haya visto en mi vida Y un día Me senté a su lado Para hablarle A esta fuente de agua Le dije Pequeña fuente ¿Qué te hace tan feliz Para que siempre estés brotando todo el tiempo? Si vengo en invierno Tú estás manando Si vengo en primavera, verano, otoño Sea cuando sea Tú siempre estás manando ¿Será quizás que estás tan feliz Porque los conejos vienen y toman de ti? La fuente si pudiera hablar diría No, eso no es Le diría Quizás porque los venados llegan y beben de ti Ella diría No, eso no es Le diría ¿Será porque yo vengo de vez en cuando y bebo de ti? Ella diría No, eso no es Diría Yo estoy contenta Que todos vengan y beban de mí Pero eso no es la razón Por la que estoy manando todo el tiempo Bien Entonces ¿Qué es lo que te hace burbujear de esa manera? ¿Qué te hace tan feliz Siempre fluyendo? Si pudiera hablar diría No soy yo Es algo Tras de mí Que me impulsa Mire En esa gratificante situación Se encuentra el regenerado El nuevo nacimiento Es en el interior del corazón Ya está presente El Espíritu Santo La nueva naturaleza Es algo Obrando en usted Es vida eterna Manando Sucede Cuando el adorador Se ha identificado Con Cristo Jesús dijo En San Juan 7.38 El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Coserán ríos De agua viva Entonces La recomendación Para evitar Que la nueva vida Se convierta En solo costumbre Es Dejar fluir Lo que sale del corazón Para esto es que Dios nos envió Este mensaje Que es El avivamiento Pentecostal Del Espíritu Santo A la antigua Que saca el pecado De raíz Y trae convicción A hombres y mujeres Somos esa gente Que acepta el perdón Del justo juez Aunque vamos Caminando Y llorando Llevando Esta preciosa semilla Que es la palabra De la hora Mas Regresamos Con gran regocijo Trayendo Sus gavillas Salmos 126.6 Nuestra felicidad Es que somos El canal Por el que fluye Este maravilloso Mensaje Para finalizar Somos un pueblo Que va caminando Tenemos Todas las cosas En él Pero lo primero Que tenemos Que aceptar Es el perdón De Dios Para que vengan Las demás Otras cosas Inclinemos Nuestros corazones Amado Padre Muy bendecido Por tu gracia Perdonadora Todos mis pecados Se fueron Y vida eterna Está en el corazón Agradecidos Oramos En el nombre De nuestro amado Señor Jesucristo Amén En el monte Calvario Estaba 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 Una cruz Emblema De afrontar Dolor Más yo Amo Esa cruz Lo murió Mi Jesús Por salvar Almas Del Pecador Oh Yo siempre Amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria Será Y algún día En vez En vez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Y aunque el mundo Desprecié La cruz De Jesús Para mí Tiene su Maltracción Pues en ella Llegó El cordero De Dios De mi alma La condenación La condenación Oh Yo siempre Amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria Será Y algún día En vez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Y algún día En vez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Me dará Mi corona Mi corona De una cruz De una cruz De una cruz Dile De una cruz De una cruz De una cruz Gracias.